Hemos vuelto a la reacción y hoy lo hacemos con el regreso de las citas célebres. Bueno, Ilié. Estamos muy lejos. ¿Qué pasa? A ver, para la gente que nos escucha desde fuera que lo sepa, desde hoy en España es obligatorio, si no quieres usar mascarilla, que haya dos metros. Entonces, hemos medido. Exacto. O sea, hay una foto que demuestra que aquí hay dos metros. ¿Vas a sacar la foto? No. Es que a mí me la mandó ayer por WhatsApp y efectivamente hay... Es verdad que estamos muy lejos. Te veo lejísimos. A mí me dan... Es que el problema es que me dan ganas de gritarte para ver si me puedes oír del todo. Bueno, muchachos, ya veis que después de este periodo de cuarentena, pues ya poco a poco estamos en cierta desescalada y pues podemos venir aquí, aunque manteniendo esta distancia de seguridad, para grabar vídeos. Así que hoy es nuestro regreso y espero que eso os haga felices. E, Ilie, para ello vamos a volver con... Es que gritas mucho. Te juro que te veo la impresión que gritas mucho. Y es que ahora sí toca eco. Podemos hablar normal. Y que antes no había eco. Ah, por cierto, antes de empezar tengo que pedir perdón por mi outfit, pero eso no es... Sí, lamentable. Es un outfit de cuarentena y bueno, pues también así... Observáis los tremendos muslos que calzo. Vamos a volver a la actividad en la redacción con citas célebres. Sí, vamos a ver con citas célebres. Es una sección que mucha gente había pedido que regresara. En su día hicimos un par de ediciones, una sobre árbitros y una sobre coherencia o falta de coherencia. Y en este caso regresamos con una edición sobre fútbol internacional. ¿Vale? Seleccionadores, selecciones, mundiales, etc. Y sin más preámbulos, si te parece, comenzamos. Vamos allá. ¿Vale? Ah, bueno, como siempre, estas citas están sacadas de este libro nuestro de referencia. ¿Vale? Que ya sabéis que es un libro que, en cuanto a coherencia, no falla. No, no. No falla. ¿Por qué? ¿Cómo se llama, Ilie? Es un libro sobre citas de fútbol y el libro se llama El libro de las citas de fútbol. Bueno, bueno, a ver. O sea, pero esto está muy bien. Esto es como, pues yo qué sé. Es que claro, si dijera, por ejemplo, la pirámide secreta, no tenía ningún sentido. Yo qué sé, la biografía de Julio Iglesias. Pues se tendrá que llamar la metí. La metí. La metí. Pues eso, pues esto es exactamente lo mismo. El libro de las citas de fútbol. Bueno, si te parece, comenzamos. Tengo una mosca, por cierto. Sí, sí, hay una mosca. Es que esta es otra de las gestiones que hemos hecho. Hemos dejado todo abierto para que, digamos, circule el aire. Bueno, y también hay jaboncito para manos y tal. No, no, está todo estudiado. Queremos que os quede claro que lo estamos haciendo desde el más profundo respeto. Todas las medidas de... Sí, sí, la verdad es que sí, nos lo hemos tomado en serio. Bueno, y por supuesto, estamos solos. No hay nadie más. Y solo vamos a grabar un día a la semana. Bueno, si te parece, comenzamos con Sven Goran Eriksson. Que, como tú sabes, fue seleccionador inglés. Después de que Inglaterra perdiera ante Brasil en el Mundial de 2002, con aquel famoso gol de Ronaldinho, que la gente dice, no, ¿qué gol de Ronaldinho? Bueno, yo ahí lo que veo es una pifia de David Seaman. Que David Seaman, cada vez que un balón venía a más de 2-3 metros de altura... Yo creo que no había campo visual por ahí. No, no, algo pasaba. No había campo visual. Algo pasaba. Y hasta que se le ganan a Najib, ¿no? Por eso, por eso. Entonces, el caso es que Inglaterra perdió en cuartos de finales en el Mundial 2002 contra Brasil. Y la frase de Sven Goran Eriksson, después del partido en rueda de prensa, fue... La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son mejores. Bueno, bueno, a ver, me parece un análisis acertado. Es solo una diferencia, pero es una diferencia importante. Es una diferencia sustancial, ¿por qué no decirlo? Es una diferencia que puede marcar el transcurrir de un partido. La única diferencia es que nosotros éramos cojos y ellos, en cambio, corrían. Claro. Es una diferencia, pero importante. Claro, nosotros tenemos una pierna, ellos dos, y quieras que no, pues nosotros una chilena no nos da para hacer. En cambio, ellos tienen una capacidad psicomotriz mucho más desarrollada. Bueno, este fue el análisis de Sven Goran Eriksson. Fantástico. Vamos ahora con Bobby Robson, ¿vale? Bobby Robson, que también fue seleccionador inglés y que ya sabéis que en el camino de la selección inglesa, en el Mundial 90 hasta las semifinales, en que cayeron inevitablemente, como siempre, ante Alemania, eliminaron a Camerún. Con gran sufrimiento, aquel Camerún espectacular del año 90. Ganaron 3-2 en la prórroga, súper sufrido. Y le preguntaban después del partido a Bobby Robson si les habían infravalorado al rival. Porque en los días previos la prensa inglesa, bueno, esto está hecho, Camerún, no son nadie y tal, no sé qué. Y la respuesta de Bobby a la pregunta, ¿habéis infravalorado a vuestro rival? Fue, no les hemos infravalorado, pero eran mucho mejores de lo que esperábamos. Que aquí volveríamos a coger lo mismo. Es que me haría mucha gracia que dijera, pero eran mucho mejores de lo que pensaban estos putos cojos. Porque entonces ya habría sido la infravaloración completa. Claro, es que esta frase es como decir, oye, ¿es lunes? No, no es lunes, pero es lunes. Bueno, entonces es lunes. A ver, un momento. No, no, pero no es lunes, pero sí es lunes. A ver, no es que sea lunes, pero sí es el primer día de la semana. Claro, exacto. Usted lo que es es... Justo, justo. Usted no es que sea imbécil, es que es tontísimo, es tontísimo. Bueno, de todos modos, un recuerdo para Bobby Robson, descanse en paz. Yo estoy hablando, perdón, yo estoy hablando del que dice, no, no es lunes, es el primer día de la semana. Bobby Robson tiene todo el permiso del mundo para equivocarse con Camerún. Vamos con la siguiente, Ilia, y en este caso nos vamos a un exseleccionador escocés. Claro, los escoceses también nos regalan perlitos. Dan juego, dan juego. En este caso estamos hablando de Ali McLeod, que, claro, ya sabéis que los escoceses odian a los ingleses. Sí, por lo que sea. Por lo que sea, por lo que sea, no hay, hay una relación tirante. Que a lo mejor, por lo que sea, se entiende toda su historia peleando a hierro, a hierro batiente, ¿no? Entonces Ali McLeod, que es un exseleccionador escocés, le dijeron, oye, ¿qué opinas de la final del 66? Porque, claro, enfrentaba a Inglaterra con Alemania. Y entonces él dijo, hombre, habría preferido que ninguno de los dos llegara a la final. No me caen especialmente bien los alemanes. Bombardearon la casa de mis padres durante la guerra. Claro, hombre, yo entiendo que este es un motivo por el cual alguien te pueda no caer bien, ¿no? Oye, no, no, no me cae bien. Puso dinamita en mi coche y voló por los aires. Pues, lo entiendo. A ver, a ver, me ha costado un poco no reírme con esto. Porque está un poco feo, ¿no? Está un poco feo. Al pobre Ali le bombardearon la casa. Pero... La casa de sus padres. Es que, claro, es feo. La casa familiar, claro. Pero, hombre... Entiendo que se genere cierta enquina. Pero también te digo que qué culpa tendrá de lo que hicieron los nazis el delantero del Fortuna Dusseldorf, ¿no? Que, hombre... También es verdad. Dice, oye, lo que hizo tu abuelo en la guerra... Agua pasada. Madre mía, Ali Pacleón. Al siguiente, Illy, es otro mito también en cuanto a citas de fútbol. Como Kevin Keegan, que en este caso era técnico de la selección inglesa. Sí, Kevin Keegan fue el técnico de la selección inglesa durante la... Era euro... Euro del 2000, ¿no? Sí, euro 2000. Y entonces Portugal eliminó a... ¿Era euro? Sí, sí, porque mundial era 98-2002. Euro del 2000. Y entonces Portugal... De hecho, la euro del 2000 debió ser la de Portugal. La que perdió en la final contra Grecia. Hablo de memoria. Pero bueno, el caso es que Portugal eliminó a Inglaterra. Que fue una cosa que pasó varias veces durante varios años. Y Kevin Keegan le preguntaron... Oye, ¿qué te pareció la selección de Portugal que os acaba de eliminar? Y Kevin Keegan respondió... Portugal juega como a mí me gusta. Como espectador neutral es fantástico. Por desgracia no soy un espectador neutral. Kevin, me estás diciendo que te están pagando para esto. Te están pagando para esto, Kevin. Claro, esto... Claro, es una frase que me gusta. Porque es en plan... Si fuera un espectador neutral lo habría disfrutado mucho. Pero no lo soy. Es que es como decir... A ver... El punto... Quiero decir... El partido me ha gustado si fuera portugués. Pero es que soy inglés. Claro, claro. Esto es una mierda. Esto es una mierda. No hay por dónde cogerlo. Volvemos con otro Ali. Y en este caso es Ali McCoyst. Ex delantero de la selección escocesa. Que tras el playoff del Euro 2000... Dijo esto, Billy. Sí, porque ahí se enfrentaron Escocia e Inglaterra. En ese playoff para acceder a la Euro 2000. Y ganó Inglaterra. Entonces Ali McCoyst... Macoyst dijo lo siguiente. No puedo decir que Inglaterra es una mierda porque nos ganaron en el playoff. Así que nosotros seríamos una mierda todavía más grande. Hombre, hay que decir que a nivel de lógica... Es impecable. No hay fallas. No hay fallas. Ojo, porque... Si ellos son una mierda, pero nos ganan, nosotros somos una mierda más grande. Aquí McCoyst hace muy bien la reflexión sobre el insulto que te puede volver. Claro. Es decir, ojo ahí, porque acabamos de acuñar un término, el insulto boomerang. Claro, claro. Claro, si yo te acabo de ganar... Sois una mierda. Ah, pero te he ganado. Tú eres una mierda más grande. Con lo cual eres el peor de los excrementos. Eres una ez. ¿Existe el singular de ez? Ahora que lo estoy pensando. Sí, sí, claro. La ez, ¿no? Sí. La ez y el martillo. Maldita sea, también has adelantado. La ez, qué mal suena. Sí. Claro, es que también es verdad que una ez no suele ir acompañada. Claro. Es heces. Bueno, vamos a salir de este tema tan ecil. Y vamos, Mesut Ezil. Y vamos ahora... No, otra vez te me has adelantado. ¿Qué pasa? Porque estoy aquí, o sea, he vuelto para repartir el juego. Y vamos con otro mito del fútbol inglés como Terry Venables, que después de que Alemania ganara a Inglaterra en los penaltis de las semifinales de la Euro 1996, pues también dio espectáculo. Sí, después de que Alemania les eliminara en ese 96, le preguntaron a Terry, oye, ¿qué es lo que más admiras de los alemanes? Y Terry Venables respondió, sus resultados. Me parece una respuesta muy inglesa. Sí, es verdad. Muy inglesa en cuanto a elegancia a la hora de reírte de ti mismo. Es un humor muy inglés hacer eso. Recuerda un poco a la famosa... Y esto también. Ibas a decir falacia, frase y falafel. Y te ha salido falase. Bueno... Pero, ¿quieres comer falafel o...? No, 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 no. No me gusta... Recuerda a la famosa frase de Gary Lineker también sobre los alemanes y el fútbol, diciendo el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 12 y al final siempre ganan los alemanes. Los ingleses, por lo que sea, están un poco ya traumatizados con los alemanes. Vamos ahora con Danny Blatchflower, capitán norirlandés y leyenda del Tottenham Hotspur en el Mundial de 1958. Sí, Danny tenía claro cuál era el secreto del éxito. Y entonces él dijo, le preguntaron, oye, ¿cómo vais a encarar la competición? Y dijo, mira, lo tenemos claro. Nuestra táctica es empatar antes de que el otro equipo haya marcado. A ver, Danny. A ver, Danny. ¿Cómo lo hacemos eso? Yo lo veo muy complicado. A ver, yo el tema es el momento en el que el equipo rival marque, como así luego sucedería, ahí a Danny le da un cortocircuito. Porque claro, se ponen por dentro... ¿Ahora cómo empatamos? Hay que empatar, pero el otro equipo ya ha marcado. No podemos. Hostia, ¿cómo hacemos esto? No, imposible. Es bastante complicado porque Danny no quiere marcar goles. O sea, Danny quiere ganar el torneo con 0-0 constante. De hecho, Danny incluso está desafiando a las leyes del fútbol. Porque quiere ganar un torneo de fútbol sin marcar un solo gol. No sé yo, si le pones delante de un penalti... Danny yo creo, de hecho, que si tiene el penalti decisivo y lo tiene que marcar y ganan, lo falla. Para seguir empatando. Danny es ese tipo de persona que su selección pierde 3-0, llega a casa y le dicen, ¿cómo habéis quedado? Hemos empatado 3-0. Claro. No, no, Danny. No funciona, sí. Meredy dice, hemos empatado 3-0. En cambio, empatan a 0, llega a casa y dice, ¿cómo habéis quedado? Hemos ganado 0-0. Exacto. Y Meredy dice, mira, Danny, yo te dejo porque es que estoy hasta los huevos. O sea, es que estoy harta. Estoy harta de estar con un imbécil. Bueno, desde aquí nuestro recuerdo más que cariñoso y cálido a Danny Blatchflower. Que Dios no tenga su gloria. Que Dios no tenga su gloria y en sus empates. Gus Hiddink, otro también que conocemos de memoria en la media inglesa. Técnico holandés tras ganar 7-1 a Gales en 1996. Técnico holandés y del Chelsea unas 14 o 15 veces. Técnico interino. Siendo interino es fijo. Es verdad. En el puesto interino. Es el primer técnico interino en la historia. Es fijo. Cuando echan un interino en el Chelsea dicen, ¿quién está? Pues el interino fijo que es Gus Hiddink. Muy bien. Bueno, el caso es que Holanda le ganó 7-1 a Gales en el 96. Y le preguntaron a Gus, bueno, ¿cómo has visto el partido? Y Gus Hiddink dijo, fue un partido difícil durante 5 o 6 minutos. A ver, Gus, por lo que sea, a Cardiff que no vaya. Cardiff que no vaya porque a lo mejor... Hombre, 7-1. A lo mejor le escupen en la cerveza. La gente dijo, que tenga cuidado. Nos vamos ahora a 1997. Marcó, perdona, marcó 7-1. Es que, ¿sabes qué pasa? La tenía guardada porque te me has adelantado dos veces. Con Ozil y con la ETH. Claro, pero has hecho... 7-1, gano. Sí. O sea, has hecho como cuando adelantaban en la Fórmula 1 a Montoya. ¿Te acuerdas de Montoya? Sí, me acuerdo de Montoya, pero... Claro. Le adelantaban y él decía, esto no puede quedar así. Ahora yo tengo que intentar adelantar. Y Montoya te adelantaba, pero pasándote por encima con el coche. Claro, Montoya decía, a ver... Montoya, esto no funciona así. Creo que no estamos entendiendo... Creo que no estamos entendiendo cómo funciona el automovilismo. En la medida de lo posible deberías pasar por los lados. Claro, a ver. Entonces Montoya te decía, oye, ¿te ha adelantado? Sí, Montoya, pero me lo estás diciendo desde el Vox porque estamos los dos descalificados. Montoya, Montoya, a ver, ¿no te ha extrañado pasar la línea de meta encima de otro coche? ¿No te ha extrañado que cada vez que movías el volante el coche no giraba? Es que estabas encima de otro coche. Porque Montoya en realidad creía en la posibilidad del empate. El empate automovilista. Es verdad, me pongo encima y hemos empatado. A lo mejor si pasamos los dos en forma de un solo coche puede que lo consigamos. Un saludo, por supuesto, desde aquí a Juan Pablo Montoya que, al igual que a Danny Blackflower, pues le tenemos mucho cariño. Que tenga su gloria también. En 1997 invitaron a Vinny Jones a un programa de televisión y le preguntaron lo siguiente. Le dijeron, en este programa de televisión, le dijeron, oye, Vinny, ¿tienes la ambición de jugar una final de la Copa del Mundo? Y Vinny Jones, con esa cara tan seria que tenía, miró a esta señora y le dijo, juego con Gales. Por supuesto, esta señora no se supo más. Se sospecha que está en el fondo del támesis, su cadáver. Pero, ojo, ¿eh? Ojo porque es, qué decir, de cara a próximas internacionalidades y tal, ¿cómo afrontas un partido ya siendo galés con Vinny Jones? Hombre, también te voy a decir que, claro, en el 96, por eso las he puesto juntas, en el 96 les metieron 7 y en el 97 le preguntaron si iba a llegar a una final del Mundial. Dijo, mira, ¿no viste lo que dijo Gurshaving el año pasado? Pues entrevístale a él, entrevístale a él, déjame en paz. Y vamos a terminar, Ilie, con la última de todas de un tipo que no puede faltar en este tipo de vídeos, como es Roy Keane. Y es que Roy Keane habló una vez sobre los preparativos de Irlanda para el Mundial de 2002. Recordarás que aquel Mundial fue entretenido entre Mick McCarthy y Roy Keane. Sí, la cosa acabó a tiros. Y entonces le preguntaron a Roy Keane, oye, ¿y cómo encaran y tal la selección? Y Roy Keane dijo, mira, si abriera la boca cada vez que la federación y la selección hace algo mal, necesitaría mi propio periódico. Ojo a esto. Ojo a esto. Porque aquí hay una idea que me estoy dando cuenta de que ha habido 18 años sin explotar. Y es el Roy Keane-Gerald. No está mal visto. Ojo al Keane-Gerald. Sería solo un periódico rajando de todo. Todos los días titulares explosivos. Todos los días. Pero como si hay que entrecomillar, me dé fe con tu madre. Se entrecomilla y va a la portada. Y el Keane-Gerald, yo te digo de verdad que en esta época de fake news, diría un par de verdades. Pues mira, te lo compro, ¿eh? Te lo compro. Y todo redactado, por supuesto. Te lo compro la idea y compraría el periódico también. Y compraría el periódico, pero suscrito. Nuestro no me dio referencia junto con Construction News. Bueno, pues nos vamos a plantear desde aquí, para terminar este vídeo, nos comunicamos que oficialmente la media inglesa se va a plantear la publicación del Keane-Gerald en todas las plataformas posibles. Y esperamos además que os suscribáis desde ya. Ya no solo aquí en general, sino también aquí, a este canal. Porque si no estáis suscritos, yo ya no sé cómo deciroslo. O sea, poned las pilas de una puñetera vez. También, por supuesto, si os ha gustado el vídeo, tenéis ahí el botón de like. Y además de esperaros aquí en comentarios para que nos digáis qué cita célebre es la que más os ha gustado. Y ojo, también podéis dejar citas célebres que sean de fuera del fútbol inglés. Porque ya que estamos, pues los comentarios sirven para eso. Sí. También. Comentarios célebres. Comentarios célebres. Podéis darle al botón de unirse aquí abajo para disfrutar de ventajas exclusivas fresquísimas a cambio de apoyar a este canal. Y ahora sí, nos vamos. Hemos vuelto a los sofás, chavales. Chao.